Con un poco de maña Con un poco de maña, con un poco de amor Haré que tú me quieras como te quiero yo Cada vez que te sueñe voltearé el almohador Haré que tú me sueñes cuando te sueñe yo Hay una leyenda que cuentan por ahí Tal vez sea mentira, tal vez sea verdad Dicen que si sueñas con tu gran amor Dale vuelta al almohador y él también te soñará Con un poco de maña, con un poco de amor Haré que tú me quieras como te quiero yo Con un poco de maña, con un poco de amor Haré que tú me lleves dentro del corazón Hay una leyenda que cuentan por ahí Tal vez sea mentira, tal vez sea verdad Dicen que si sueñas con tu gran amor Dale vuelta al almohador y él también te soñará Con un poco de maña, con un poco de amor Haré que tú me quieras como te quiero yo Cada vez que te sueñe voltearé el almohador Haré que tú me sueñes cuando te sueñe yo Haré que tú me sueñes cuando te sueñe yo Haré que tú me sueñes cuando te sueñe yo Haré que tú me 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 sueñe yo